Más o menos Y hagas tiempo sin quedar Y en silencio Bésame Fíjame el tiempo Más que sé Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y de esa vez no pones que va al revés Bésame Bésame Si no sé Por qué quiere el corazón Bésame 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 Siento un dueño en el viento, mientras yo muero lento, pésame, si no te voy, ya estaré. Siento un dueño en el viento, pésame, si no te voy, ya estaré. Siento un dueño en el viento, pésame, si no te voy, ya estaré. Siento un dueño en el viento, pésame, si no te voy, ya estaré. Bésame, bésame así, sin compasión, quédate en mí sin condición. Siento un dueño en el viento, pésame, si no te voy. Y me quedo yo, me quedo yo. Y me quedo yo, me quedo yo.